Por los nuestros. Por aquellos que amaron o fueron amados sin medida. Por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza. Por quienes rehicieron con ceniza cuanto les fue desarraigado o prohibido. Por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas. Por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas. Por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas. Por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A diestra y siniestra y que hasta el sol de hoy todavía no han aparecido por ninguna parte. Entonces yo eso quisiera yo saber. Que ellos dieran respuesta. ¿Dónde están los desaparecidos de los años 60? Eso quisiéramos nosotros, no yo, quisiéramos ver todo, inclusive los familiares, pues con más razón. En el año 1927 nosotros iniciamos en Venezuela la experiencia de la arqueología forense como disciplina de investigación social. Y a partir de allí empezamos a diseñar, a trabajar con los investigadores y surge entonces el Programa Nacional para el Rescate de los Desaparecidos. Con mira a dar una idea de qué fue lo que pasó con la violación de los derechos humanos en Venezuela, de qué es exactamente la situación de una cosa que aquí se llamó democracia. Gracias. Asesinatos políticos en Venezuela, lo hay en toda la República prácticamente. Y el caso de Falcón es muy particular porque por primera vez los pobladores de su territorio, en este caso los pobladores de este sector de Jamo Cuparo del municipio de Pirito, del Estado de Falcón, denunciaron hasta la prensa nacional que en su terreno había enterrado dos guerrilleros que fueron asesinados en octubre de 1963. El entonces niño Juan Pablo Rodríguez vio todo junto a sus hermanas y junto a su mamá. Y entonces Juan Pablo decide denunciar ante la opinión pública y dijo en mi casa están enterrados Luis Díaz y Víctor Quiñones. Que Luis Manuel era un muchacho muy amable, muy condescendiente, muy estudioso. Que era muy amigo, cuando era amigo, era amigo de verdad. Estudiaba cuatro años de medicina. Cuando la gente le pedía algo, venía, lo buscaba, sacaba el escaparate, se lo daba. Él que le pedía, decía que le sacaba los zapatos, venía y le quitaba los zapatos y se los daba. Yo los regañaba y él me decía, mamá, pero si yo soy un solo cuerpo, ¿qué hago yo con tanta ropa? Yo era maestra, regresaba a las cinco de la tarde. Me dieron una carta de Luis Manuel que se había ido para la guerrilla. Yo me molesté, lloré, grité y dije que por qué habían hecho eso. Ellos me dijeron que habían hecho todo lo posible por sujetarlo, pero no pudieron contrariarlo. Era muy cabeza caliente. Era revolucionario por familia. Cuando me tocaron la puerta, eran varios meses que tenía, que se había ido, salí, no vi a nadie, encontré un bojote en una bolsa. Traía una carta donde se manifestaba que estaba bien, que no se preocupara, que un día cualquiera iba a venir, que cuidara mucho a los muchachos. Esa carta la hizo antes de morirse, porque ya estaba muerto. Trajeron la cédula y el carnet. Comandante Luis decía, el sobro. No son los muertos los que en dulce carne. La paz y fruta de la tumba fría. Muertos son los que llevan muertos y las almas y aún viven todavía. Luis no era familia mía, pero yo lo admiro. Tengo ahí como que si fuera en verdad, ahora sí, porque ellos andaban juntos. Y él es el que trató de salvar a mi hermano. Lo trató de salvar y fue donde lo mataron. Él nunca me había dicho que él pensaba irse para la montaña. Hasta ese día, él se me sentó en los pies de mi cama y me dijo que se iba para la montaña. Porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Por el hecho de que lo habían encontrado pegando una propaganda en un poste. Todo el mundo lo quería, un hombre muy desprendido. Siempre me llevaba un poste de crema de arroz porque a él le gustaba mucho tomarte el tiro. Y entonces me decía, ¿para qué me hagas el tiro? Y decía él. Escribí una carta. No la llegué a recibir. A quien siguieron que llevaba la carta fue a una muchacha. Y entonces se agarraron a la muchacha presa y la llevaron a donde estaba mi esposo. Y entonces se llevaron a mi esposo preso y a la muchacha también. A la muchacha porque le llevaba la carta a mi esposo. Y a mi esposo porque ellos pensarían que era cómplice de mi hermano. Bueno, cuando eso estuvo tres meses preso. Pero cuando yo lo vi a los cinco días, no se podía parar del piso. A ver la agrupación que le habían dado. Y la cara, eso estaba casi disfigurado, demorado. Eso fue horrible para nosotros. Mi mamá estaba deshecha. Y sin poder hacer nada. Porque qué podíamos hacer. No pudimos hacer nada con la esperanza que algún día saliera algún algo. Y fíjate, que se dio hasta ahora. Aquí vivía yo con mi mamá, Carmen Primitiva Rodríguez. Mi hermana Silvinia. Estábamos durmiendo aquí una madrugada del 3 de octubre de 1963. Nos sorprendió unos tíos y yo para esa época tenía nueve años. Y le dicen, abran la puerta, que es el gobierno, abran la puerta. Eran cuatro. Dos se quedaron dentro de la casa y dos durmieron afuera en el ranchito donde mi mamá hacía el queso. Dice, bueno, si no abren la puerta vamos a tirar una granada. Entonces la gente, los dos guerrilleros que estaban adentro de la casa, salieron corriendo hacia el solar por la puerta de atrás. Porque ellos a lo que vieron que iban a tirar la granada, dijo que iban a matar a la señora también. Salieron corriendo de atrás. Cuando ellos agarraron la esquina, tenían rodeada la casa. La tenían rodeada por dos lados, para acá y para acá. Cuando salieron así, los dispararon y los mataron dos. Los que estaban en el ranchito estaban más cerca de la orilla del alambre. Y salieron corriendo y sin embargo hirieron a uno en la pierna. Ese se fue herido. Allá estaban los guerrilleros una vez y todos se pusieron la denuncia que ahí llegaban los guerrilleros. Llegó el alcalde de noche y le echó a la pluma a la casa. Cuando ellos mataron uno, se escapó uno. Pero sí una vez pasó un señor por allá por un potrero de un tío mío. Eso es bien de mañanita, eso por ahí de siete a ocho de la mañana. Que supuestamente iba de acá, pues. Cuando ya sucedió este hecho. Muy cabrón hecho, pues. Entonces él como era parientesco de nosotros mismos, porque él era casado con una tía mía. Entonces allí llevaba un disparo en el tacón del zapato derecho. Y así llegó. Así tuvo que correr que iba. Iba en carrera. Avisarle a nosotros lo que había sucedido. Ese fue el que sobrevivió. Aquí en esta ventana se paró el finado Luis. Él les dijo por qué no se iba. Entonces los machos le contestaron que era que estaba lloviendo. Pero esa frase a mí nunca se me olvidará. Él les dijo, es mejor amanecer vivos mojados que muertos secos. Pero fueron denunciados por un vecino. Y un campesino le sirvió de guía. Y ella pues lo llevó hasta mi casa. A las seis de la mañana cuando nos dieron salir, aquí, en esta esquina aquí, había un ranchito. Allá había un ranchito. Y ahí estaban los dos muchachos ya que habían sido ejecutados ahí. En toda esa esquina ahí. Mi padre compró una franca cerca de esta zona. Y siempre veníamos acá a visitar a la gente. Era un niño de 10, 11 años. Entonces, me hice muy amigo de todo. Era muchacha. Era muchacha. Porque Juan Pablo Alvarón era chiquitita. Era Silvina. Era Bolivia. Yadira. Y la negrita, que no me acuerdo su nombre. Luego de venir, porque me desaparecí como fui para la guerrilla. En poco tiempo después, la comandancia nos llama y nos mandan a estudiar. Ahí nace. Está de atacamento. Se llama hoy día, Vito Quiñones. Estuvo un agape de Jiménez, pero no era nada sábado. O sea, claro, era un cambio lógico que había de fuerza. Se creó lo que se llamó el plan de emergencia para, en cierta forma, paliar la cantidad de desempleados que habían fundamentalmente en el sector obrero. Pero cuando llega Rómulo Betancura en el gobierno, el plan de emergencia es eliminado. Y eso produjo una cantidad de protestas. Entre ellas, entre el día 4 de agosto de 1959, donde en la plaza de la Concordia se conglomeró, pues, una serie de sectores obreros y estudiantiles. Pero esa manifestación fue brutalmente reprimida. Desde que ganaron Rómulo Betancura fue prácticamente una lucha contra aquellos que venció a sus aliados. Por lo menos el Partido Comunista fue el primero que ellos trataron de destruir. Y a la par llegaron. Nos obligaron a ir a la pelea. El sector estudiantil, fundamentalmente, el Partido Comunista y la Juventud Comunista, salió en solidaridad al sector obrero. Betancur declara en un caso donde dice que cuando a las manifestaciones dispara primero y va a averiguar después. O sea, no importa a quién matara. Eso estaba como consecuencia que los estudiantes, de ninguna forma, yo era estudiante, nos alzamos, empezamos a pelear en las ciudades. A pelear en el sentido de que era burro contra ti, que era piedra contra disparos. Los estudiantes se refugiaron en la Universidad Central y la Universidad Central fue cercada por el Ejército y los aparatos armados de acción democrática. Hay que destacar la ayuda que prestó el comandante de la Escuela de Policía de Caracas, el capitán Elías Manuel Camero. Nos facilitó algunas armas para la defensa de la Universidad. Posteriormente, desertó el de este cuerpo policial y fue uno de los forjadores de las guerrillas del Estado Falcón, denominada pues como el Frente José Leonardo Chirino. Aquí estamos excavando dos fosas que, por orden de la habitante de este territorio, la señora Primitiva Rodríguez, no permitió que estos restos quedaran a la intemperie y se perdieran, sino que ella, cuando fue llevada a presa, le pidió a un vecino que por favor viniera e hiciera la fosa y los enterrara a los burros. Mi papá me mandó decirle, con uno, que fue a que llevara el pico y la pala en el burro para enterrarla, para enterrarla, porque los iban a dejar ahí, que los iban a llevar el pico y la pala para enterrarla. Ahí agarré mi burrito y agarré el pico, la pala y una chica. Estos eran los que llevaron a enterrarla, porque a esta gente los iban a quemar. Y yo, coño, me dio un tiempo de agua y me lo vi, entonces, no, coño, nosotros no enterramos, vamos a quemar por gente. Después que sucedió todo esto, se llevan a mi mamá, a la hermana mía, Silvinia, y a mí, me nos llevan hacia Puerto Cumarebo. Nosotros tuvimos una casa en Puerto Cumarebo, ahí la llanaron, yo estaba llorando cuando se llevan a mi mamá de Cumarebo para coro, y un dije, Paul, me dio con la culata del fusil y me empujó. En ese tiempo que mi mamá duró presa, en Maracaibo, nos tenían prohibido hasta prender el radio, oír el radio Habana, Cuba, que siempre se escuchaba. Pero una noche logramos oír la radio Habana, Cuba, donde el presidente Fidel Castro decía que Rómulo Betancur, así como tenía presa mi mamá con su hija Silvinia Amargo Rodríguez, 17 años, porque no ponía el rosario de muertos que tenía aquí en Venezuela, que había violado los derechos humanos. Nosotros no supimos más de ella durante tres meses, mandaron un telegrama que estaban presas en Maracaibo. Entonces ya ella nos terminó de echar el cuento a todos nosotros, a mis hermanas, a las otras hermanas mías y a mí, nos echó el cuento que la habían torturado mucho, sobre todo a Atahualpa Monte, el jefe de la Dijepol de Valquisimeto. Incluso ella ya se murió todavía con la seña de las torturas en el seno izquierdo. Esta excavación comenzó el lunes 16 de octubre y se consiguieron las extremidades inferiores, luego se consiguió parte frontal del cráneo. Aquí hay una prótesis, aquí vamos a seguir excavando hasta dejar todo esto al descubierto, para que luego intervengan los médicos forense y el CICPC conjuntamente con los organismos de seguridad y defensa del Estado que permitan hacer la exhumación oficial. Aquí lo que hubo fue una prohibición, un silencio impuesto por el Estado que no le permitió como a estos y en otros casos a los familiares que vinieran a rescatar los restos y llevárselos a su sitio y rendirle los tributos que cada familia tiene derecho a hacerle a sus deudos. Por quienes se negaron a pactar con la astucia, por aquellos que optaron por un pedazo de pan duro entre el coraje y la vergüenza, por aquellos que en el desconcierto se precipitaron en la alucinación de la audacia, y convocaron el fanal compartido por los que no supieron de treta despreciable. Llega un momento en que ya nosotros, por lo menos, los que estábamos metidos en estos líos ya no podíamos estar en Caracas. Entonces decidimos ir a la montaña, de eso estoy hablando empezando en el 63. Nosotros nos fuimos hacia la cruz de Tarantara. Turmamos el ejército ahí en El Paso, nos llevamos las armas y hubo muchos muertos. Nosotros tuvimos un solo muerto. Le llamó uno de los muchachos que siempre le pasan a uno de los peores vainas. Miguel Noguera, un muchacho admirable, valiente como ninguno. Y ya cuando nos vamos, le digo, Miguel agáchate que nos están disparando, todavía estamos con nosotros. Le dice, Argenia, a mí me acaban de matar. Verde, oiga, y ahí tiene un pirón en el medio, el pecho, ese. La espalda tiene el hueco, así. Coño, y entonces eso no es lo grave, es lo triste, es lo realmente. Es que nos dice, mira, yo nunca fui comunista, Argenia, me gustó mucho el partido comunista, así muriéndose, pero yo quiero que me canten esas canciones que ustedes cantaban. Y el éxito lo tenemos como a 30 o 40 metros. Entonces, en un momento vamos, le cantamos Belachao, le cantamos todas esas canciones, y se fue quedando quieto hasta que se murió. Si me matan, en el combate, a Belachao, 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 Si me matan, en el combate, Toma tu mano, mi fusil. Y si me matan, en el combate, Toma tu mano, mi fusil. En una oportunidad me hicieron presión coro, ya era la Dijepor. Me trajeron a Cabure. Bueno, ahí me tuvieron unos días, hasta que me soltaron. Pero seguí la misma cosa, dando apoyo a la guerrilla, correaje, como uno decía antes, llevando, trayendo cosas. Y bueno, después fui secuestrado, y eso fue en coro, por el CIFO. Secuestraron con intenciones de matarme. Cuando a mí me llevaban, y ahí de donde me tenían cerca, a la escuela artesanal, en la encrucijada, y me sacaron esa noche, y yo no me imaginé otra vaina, sino que era, que iba camino a la muerte, que me iban a matar, y iba ya resignado a eso, porque no podía hacer más nada, que iba a hacer. Cuando vi que decía Yaracú por allá, yo dije, bueno, es que me llevaban, es para Yumares. Todo el mundo hablaba de lo terrorífico, que era Yumares. Bueno, tenían ahí unos aparatos, para aplicar electricidad corriente. Me metieron electricidad en las bolas, en el pene, me metieron electricidad en las orejas. Bueno, esos crámenes me me dieron esa noche, ya bastante. El otro día aparecí con sangre, por aquí no me doy cuenta, que me había mordido la lengua. Eso fue, ese Yumares fue terrorífico. Ya uno de estos puentes, y este hombre lo puede echar ahorita, porque estamos con otro gobierno, como se dice, un gobierno revolucionario, pero resisto. Por eso estamos echando estos puentes, porque si hubiéramos, en la época de los adecuos copiados, nada de esto estuviera contando. Sí, yo ahí estando ahí, yo llegué a ver a la gente, que bajaban ahí de los helicópteros, que traían de la ciudad, porque venían pulidos, dicen que sería de la ciudad, que los traían, los bajaban ahí, los metían ahí mismo, donde aterrizaba el helicóptero, ahí mismo, un matorral que estaba ahí, miren, y eso cuando los traían de regreso, esos venían así, como que si hubiera que les hubieran sacado, algo por dentro, y eso venían todos revolcados, esos venían sucios, vomitados, orinados, de todas las torturas que les hacían. Me llevaron de aquí, de Cabure, me llevaron un helicóptero, a Yumare, y por ahí en pleno vuelo, le abrían la puerta del helicóptero, para lanzarla uno para abajo, para que uno cantara, para que hablara, que uno cuando cae en mano el enemigo, diga, soy hombre muerto, si sale uno vivo, por suerte, ahí no lo dejaban ver absolutamente de nadie, pero si nos cuentan después, y veíamos la cuestión, que los guardaron los familiares, donde salíamos por la prensa, que no habían desaparecido, en un combate, que habían tenido con el ejército, no habían desaparecido. Una reversión brutal, eso no podía llamarse ejército venezolano, era una cuerda de bandidos, los que andaban ahí. En el campamento mío, en Cuamay, se llama El Cerro, eso parecía más que un campamento guerrillero, que un sitio turístico, era gente que iba para allá a vernos, y andar con nosotros, y a que me enseñe con la sangre, entonces que la cuestión social, allá en la guerrilla fue muy buena, y una cuestión que nos ayudó muchísimo, fue la cuestión médica, pues nosotros teníamos un médico, y teníamos medicina, y nosotros con eso atendíamos a los enfermos, yo mandaba al médico, mira, anda a tal parte, que haya tu muchachos enfermos, para que los vivieran el médico, entonces esa gente, ya no veían en nosotros, sino como algo de ellos. Uno va sembrando a la gente, metiendo gente, ayudándole en algunas cosas, para que compren algunas vacas, pues yo conseguía comida, y no conseguían la gente de Caracas, ni la gente de Valencia, ¿por qué? Porque soy campesino, sé cómo voy a, y si está, perdiéndose la cosecha, le decía al muchacho, vamos a ayudarle aquí, vamos a ayudarle a esta gente que está, o nos regalaban la comida, o nos la daban un poco más barata, y a veces nosotros nos cargábamos, ¿con qué? Ah, pero nosotros, le ayudábamos a la gente, y quedaban agradecidos, y dicen, no, llévate lo que puedas llevar. Si la guerrilla llegaba en una parte, llegaba a una casa, y entonces el otro día, llegaba el gobierno chico, y quería castigar al campesino. Nosotros sabemos todo, que muchos campesinos sufrieron en esa época, porque entonces llegaba la guerrilla, y como decía uno que no podía llegar, pasaban pues, y si había por lo menos que dijera algo, a veces buscaban a castigar al campesino. Bueno, a mí me preguntaban, que si yo no conocía a los guerrilleros, y cómo los voy a conocer, si esos no están aquí en este lugar, de que yo sé que enmietan eso, pero en el monte, y si yo no salgo ni para el monte, para saber si hay. Pero son unas preguntas que no las pueden preguntar, por lo menos al gobierno, porque no sabe lo uno de eso, sino los que estén criando los seis. Matadores de gente inocente, yo agarraba a una persona esta hora y lo mataba, y mismo le quitaron las manos, y la cabeza de uno que era un guerrillero, que había venido en un encuentro. Aquí ahora, hace como tres años que uno que venía en el barrio Cruz Verde, llamado Feli, que se mató mucha gente, o sea que le quitaban las manos, le daban 50 euros según por cada mano, y nunca eran 100 por la cabeza. Entonces hay que quitarle las manos, y la cabeza se descarga a sus bichas así en el daño. Yo tengo un primo que lo agarraron como aquí, lo amarraron, y se paró un helicóptero como por allá. Pero él lo levantó con los pies para arriba, y se lo han llevado, se le daban la vuelta así, y el helicóptero bajaba, y le pasaba la cabeza casi por el techo de la casa. Y las mamás de nosotros, las tías, pegando gritos, y nosotros carajitos. Llorando también, porque no sabíamos pues, lo pusieron preso a él y el papá, llamado Julio Colina. Entonces él no le quedó más caso, porque le dieron 72 horas para que presentara al hijo, si no lo mataban, pero los ojos los tenía como un tomate, de rojo, era catir, y eso no se le veía, eso era negro, negro, de las tantas torturas que le daban al señor. Mira, y se fue, poquito a poco así, mira, agarró una cabullita, yo creo que como el graso de este cable, así se fue, ra, 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 por un monte se metió un mogote y se oljó. Música, 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 Dinosos, yo me sacaron de aquí, de la casa, de ahí, como a las doce de la noche. Menos mal que yo tuve suerte que los zapatos no me despegaron, porque esos diabos se tumban esos tonalones y por ahí nos pasaban amarrados. Y todos los demás, cuando llegaron allá, llegaron manos, pelatones, la puya y todo. Y todos los zapatitos y las jienelitas se les sacaron en el camino. Desde que llegamos ahí, señora jueza, echar chicos, hacer buscadas aquí en sus huecos. 31 días me tuvieron a mí metido en un pozo de agua aquí, con el agua del cuello y con el pecho reventado, con 66 cadenazos que me han echado dentro de la casa de Emiliano Hernández. Los sacaban a día, a noche, a maltratarnos, corriendo por todas partes, culpándonos de que nosotros éramos cómplices de guerrilleros, aún nosotros no conociendo a nadie. Desde ese tiempo, de esa misma causa de paliza, murió mi mamá, murió mi papá a causa de qué, de que esas golpizas le habían llevado. Señor. Yo me buscaba para que me fueran, para que me fueran, para que me hicieran, que me quede que no, yo no rezo lo mismo. Si aquí en la silla, aquí muere. Pues quedamos presos ahí, y los de Agualindo, pues, que estaban ahí. Miguelito, que es el que sabe más, le dijo que él sabía dónde estaban los guerrilleros. Se los llevan los tres, el ejército. Ellos los amarran en una matique de cují, que estaba así, ahí en el río el mosquito, pues. Ellos se quedaron ahí. ¿Qué guerrilleros van a hacer? Por ahí no hay guerrilleros, señor, por ahí no hay nadie, por ahí no hay nadie. No hay guerrilleros por ahí. Les dieron una raja y los mataron. Entonces, había una zanga ahí, pega al río, así, no sé. Ahí los tiraron. Cuando han pasado por la casa, le preguntan que dónde están los muchachos. Le ha dicho al ejército, ellos se fugaron anoche. Eso lo publicaron ellos por radio. De que eran, que ellos se habían fugado del gobierno y se habían encontrado con la guerrilla. Y era mucha mentira porque ellos andaban, era con nosotros, nosotros que los cargó a ver el gobierno. Pero al final Rafael no vino llorando y los vio. Y que los habían matado. Ahí nosotros vinimos para acá. No salimos nada. Eso fue el 2 de miro, era el 70. A los seis meses fueron, sacaron a esta gente allá. Y ya otro trauma más, porque cuando fueron a traerlos, los velaron allá arriba. Mi abuelo los echó todos los tres cuerpos, huesos, en una pequeña madera. Fueron a enterrarlos. Y con miedo, todo. Porque era recordarlo de seis meses atrás, siete meses atrás. El ejército cuando pasó por el sector Maricicare, Rodeíto y Mumuche, que es un mismo caserío, pero diferente nombre. Le dijo, se van esta noche, si no los van a matar todos. Éramos viviendas, casas, familias. Tuvimos que irnos hacia el pueblo de Jacura. Ahí los invadieron los terratenientes, todo. Ganado, animal, todo, pero todo lo de campo. Porque ya teníamos un ejemplo que mataron a tres. Que si no nos venían, no nos iban a matar. Y la vida nos cambió a todo. Tanto niños como adultos. Aquí fue un formato totalmente distinto, que no sabemos si fue mandado a preparar. Hagan esto, esto, para que correrlo, para que se vayan. Agarran las tierras, porque esos, a los dos meses, todo el mundo tenía esas tierras agarradas. Somos que tuvo un nombre y apellido. Acabaron con las forestaciones, cortaron la madera, porque ahí nunca se había cortado una madera. Ahí la mejor madera de aquí, del estado de Falcón, es la Vera. Y esa es la cabada. Ahí las lagunas más grandes que tiene el estado, las tiene el municipio, Jacura. Nosotros teníamos ahí unos 20, unos 30, unos 40, unos 50, unos 60 años en ese sitio. Ya nos vivían unos allá, otros aquí, otros por allá, otros se han muerto, otros así, en fin. Ahí quedamos. Mi mamá, cuando la soltaron de Maracaibo, salió en libertad. Ella no sabía ni leer ni escribir. Y cuando vino ella, ya sabía manejar un fusil automático oliviano, de eso llamaban Falcón. Ya mi mamá era una revolucionaria completa y mi hermana también. Pues, incluso a mi hermana le metieron consejo de guerra, siendo menor de edad. O sea, tenían esa revolución por dentro. Y murió siendo revolucionaria. Fíjate que ella se muere días después del golpe del 11 de abril. Y me pidió a mí que le trajeran un televisor que ella quería seguir viendo a Chávez. Ella se les cumplió en sus deseos. Estos restos van a Caracas, a ICPC, para que continúe la investigación. Y hacer el análisis genético para obtener el ADN y que no haya en ningún momento ningún tipo de duda. Después que se hagan todos los análisis, ellos sí definitivamente se los devuelven a sus familiares. Y se hará definitivamente la información que ustedes tengan a bien hacer. Creo que en eso nosotros tenemos un sentimiento casi unánime, ¿no? De permitirle estar con quien él quiso estar. Al lado de la gente con la que luchó. Lucharemos por ti, pueblo amado, y la patria jamás llorará. Lanzaremos al balacaderas que nos privan de la libertad. Adelante, guerrillero, viva la revolución. Por montañas y llanuras, en la patria al corazón. ¡Tomaradas y torquillones! ¡Tomaradas y torquillones! ¡Tomaradas y ruizinas! ¡Tomaradas y ruizinas! Por todos los que lucharon y nos enseñaron a luchar. Por quienes entregaron huesos y sueños como disculpándose. Por los que no ambicionaron más gloria que su pobre intemperie sin amparo. Por aquellos que se abismaron ante la maravilla y se reconocieron en sus llamas. Digo estos versos. 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 Digo estos versos.